El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. Encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado fin de semana en la ciudad de Los Palacios. De ahí que los morenistas anden políticamente sobrados y los opositores de capa caída. Claro que se tendrá que aceptar que, dada su posición, Morena en este momento tiene asegurado el triunfo con el candidato que postule, por más desconocido que éste sea. Sin embargo, los conocedores de la política, y quizás también con un poco de interés de grupo, considera que quien garantiza no sólo ganar la elección, sino arrasarla, es el ex-superdelegado José Ramón Gómez Leal. El argumento, sin lugar a dudas, que es fundado, porque aseguran que el JR no pasó de noche por la Secretaría de Bienestar Social Federal, pues creó una estructura en cada rincón que visitó de Tamaulipas. De ahí que sea una figura realmente conocida y, por ende, no requiere de una gran inversión para asegurar un triunfo que, a su vez, ofrezca a la Federación una garantía para la elección del 2024. Porque si bien es cierto que hay más figuras con trayectoria política, como es el caso del alcalde con licencia de Matamoros o los del sur del Estado, también es cierto que no dejan de ser figuras regionales, que pese a tener proyectos, no se han preocupado por trascender más allá de sus municipios, y cuando han figurado, no han sido por cuestiones positivas o propositivas precisamente. En fin, los morenistas aliados de José Ramón Gómez Leal están convencidos que este es el mejor de los candidatos para la contienda. Mientras tanto, el golpeteo por debajo de la mesa no cesa. Pero, como diría Andrés Manuel López Obrador, no se puede vencer al que no sabe rendirse. Está usted informado.